¡Aaah! ¡Mira, ahí! ¡Arriba los mamitos! ¡Arriba, arriba! ¡En el teclado! ¡El único! ¡Arriba los mayos! ¡Dónde está Eugenio y Asturias! ¡Besos! ¡Besos! ¡Mira, sigo! ¡Con esas rodillas, sigo! ¡Con la bandecita! ¡Con la bandecita! ¡Con la bandecita! ¡Así! ¡Y se está! ¡Dice! ¡Ahí! ¡Arriba los mayores! ¡Allá! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!